Hola muy buenas amiguetes del cine y el buen humor Hoy vamos a continuar con la crítica de la película El Ritual El crítico de cine Después de montarle un altar y un homenaje a su amigo muerto Los cuatro tontos pollas acampan ahí arriba de la colina Ahí, re-reguardados del viento Ahí, pero protegiditos, protegiditos Ahora la cuestión importante es situarlos A ver, se ve desde donde están, ¿vale? O sea, se ve desde donde están Dos días andando y llegas ahí O sea, solo tienes que acampar una puta noche más y estás ahí, ¿vale? O sea, facilito Facilito si no eres tonto polla Porque si eres tonto polla como estos Quiero ver yo como coño se complican en la vida, los subnormales Como he dicho, quedan dos jornadas de andar, ¿vale? Dos jornadas enteras, son pues 6, 7, 8 horas cada día Y mirad lo que le pasa al gordito Primero Esas gafas no están bien graduadas Porque es imposible que no haya visto el puto agujero Porque cago un elefante, ¿vale? Y segundo Está muerto No lo sabe, pero está muerto Gordito y cojo Los lobos están relamiéndose el hocico Entonces el gordito decide poner a prueba su rodilla A ver cómo le va Como por ejemplo un palo O una lápida Así ya también le ahorras el trabajo a los lobos A todo esto el gordito convive en su mundo Pues todavía no sabe a qué le viene encima Don, ¿cómo lo ves? Porque el sendero rodea todas esas montañas de allí Y puede que sean unas 6 horas antes de acampar Y otras 8 hasta el albergue ¿Cómo lo ves? ¡Y un huevo! Aquí ya se debe venir que si el gordito iba a ser una carga Ahora doble carga Y además, y además, hay que añadirle esto Miremos el mapa ¿Quieres el móvil también? No hace falta Además, no hay cobertura ¡Ay! No me lo esperaba No hay cobertura ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Me han pillado desprevenido ¡Una peli de terror sin cobertura en el móvil! ¡Oh! ¡Dios! Vamos a darle un premio a la puta originalidad a los guionistas Obviamente, lo primero que hay que hacer es analizar la situación ¿Tú qué crees? Creo que podríamos acabar llevándole en volandas Como una puta princesa egipcia si no nos cuidamos Seguramente no es tan grave como él dice Casi seguro que no es tan grave como dice Pero eso no le impedirá quejarse todo el camino de vuelta, ¿no? En resumen ¿Qué es un puto lastre? Gordo cojo con gafas y tonto polla O sea, los lobos ya no están relamiéndose Los lobos están haciendo palmas Una vez analizada la situación Tenemos siempre, 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 ¿vale? Siempre, siempre Tres opciones La primera es la opción lógica, ¿vale? O sea, la opción lógica La que te viene así sin pensar ¿Qué es? El plano original El plano original Quiere decir, tú sigues el sendero Como llevas a un puto lastre Que antes solo era medio lastre, ¿vale? Y ahora es el lastre entero Pues en lugar de en dos etapas Completas el recorrido en tres No pasa nada Pero seguimos el plano original, ¿vale? Esta es la opción que sale así sin pensar Sin ser muy listo Y dices, ah, no se me ocurre nada Hacemos esto, muy bien, ¿vale? Luego, ¿cuál tenemos? Tenemos la opción de la muerte, ¿vale? La opción de la muerte Que es la opción que se elige Pues Cuando se juntan tantos tontos pollas Al final siempre hay alguien que abre la bocaza Y elige la opción de la muerte Y es el detonante que llevará a todos a su muerte Como el propio nombre de la opción dice Hay otra posibilidad, tío ¿Qué? Ya lo viste anoche El albergue No está tan lejos en línea recta Si vamos hacia el suroeste por aquí Cortaremos el recorrido por la mitad ¿Por el bosque? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? El tío con sus dos cojones así de gordos Pregunta que por qué no ¿Quiere saber por qué no? ¿Quiere saberlo? O sea, me voy a sentar aquí en el puto suelo Voy a coger una libreta y un boli Y me voy a poner a escribir cosas De por qué no, ¿vale? O sea, y me voy a tirar tanto tiempo Escribiendo motivos Que al gordo se le va a gangrenar la pierna Imagínate Imagínate si te puedo dar razones Subnormal ¿Por qué no? Dice el tonto polla Y la tercera opción es cuando alguien propone Un plan cojonudo, ¿vale? Porque siempre Hay alguien que propone un plan cojonudo ¿Cuál es el problema cuando alguien propone Un plan cojonudo? Porque siempre que hay algún gilipollas Que abre la boca y dice Que le parece un plan de mierda ¿Por qué? Porque es gilipollas, ya lo he dicho, ¿vale? ¿Y quién es el gilipollas en este caso? ¿Por qué no les dejamos tú y yo aquí con la comida Y volvemos en busca de ayuda? Ni de coña vais a dejarnos en esta puta montaña Puedo andar ¿Vale? Si hay una ruta más corta, sigámosla El gordito Estaba claro, ¿vale? Así que han omitido el plan obvio ¿Vale? Lo han omitido directamente Se han pasado por el forro El plan genial Y deciden Y deciden Usar la opción de la muerte ¿Vale? La opción de la muerte Y nada Pues se ponen Se ponen en marcha Camino al bosque No sea que Que lleguen tarde Porque han quedado en punto Con los lobos Para que se los coman De camino al bosque Se preocupan por la rodilla del gordito ¿Qué tal la rodilla, Dom Dom? Matándome ¿Qué tal tu madre? Eso ha sobrado, ¿no? Ale A la otra pregunta No, en serio O sea Eso es lo que les espera Todo el puto camino Les sale más a cuento Matarlo Que esperar a que se lo coman los lobos Como es normal El gordito empieza a preocuparse Por su propia seguridad ¿Hay osos en este bosque? Claro Pero qué putos osos Y lo dice Como si sin estar cojo Pudiera escapar de un puto oso El puto gordo Y aunque esto no venga mucho a cuento Con la trama ¿Vale? Mirad lo que se encuentra En medio de la montaña Joder Todo en este puto país Es una reliquia Un sitio raro para aparcar, ¿no? Como anécdota Diré Que quien haya visto la serie Lost ¿Vale? Pues ya sabe Donde ha salido la furgoneta Pero resulta que ellos también tienen una anécdota sobre furgonetas Me hicieron una paja en una así en un festival Gracias Phil Una hermosa historia Las cosas como son Su anécdota es mejor que la mía Hay que reconocerlo Su anécdota es mejor Pero me da igual Porque yo estoy aquí en el sofá Y él va a morir en un momento Por fin se meten en el bosque Y empieza la cuenta atrás para que mueran Ellos no sé de qué Pero yo de aburrimiento Vamos a conocer la impresión de uno de ellos ¿Vale? Nada más entrar en el bosque Andar era más fácil ayer Ayer no íbamos por el bosque Y que lo digas Por lo tanto llegaremos al pueblo Y en el bar pillaremos una cogorza Si vamos por el camino Me quejo Si volvemos por el nuevo venido Me quejo Si seguimos el camino original Me quejo Por proponer Por proponer Reventar la cabeza Contra un puto tronco A ver si tiene cojones a quejarse Como son un poco mierdecillas Y están cansados Pues deciden hacerse fotos Si Ya está Venga Hagámonos una selfie aquí ¿Una selfie? ¿En serio? ¿Cómo que una selfie? ¿Cómo que una? Una selfie O sea ¿Desde cuándo? Un selfie Es una selfie Eso es verdad Porque si es verdad Yo llevo años hablando con un puto retrasado Bueno Entonces los tontopollas Deciden hacerse la selfie A mi me suena raro Uno, dos, tres Brexit Boom Si Ya Cuatro mamones en un bosque Si Ni yo podría haberlo definido mejor Mientras andan y hablan de comida No es necesario decir Que el que ha sacado el tema Ha sido el gordo Se encuentran con esto ¿Qué coño es eso? Ya sé que es una pregunta retórica Ya lo sé Pero es que son tan subnormales Que estoy por responderles por si acaso Para averiguar cómo ha podido ocurrir eso Primero tenemos que descartar lo obvio No se colocó ahí el solito Eso seguro Bueno, bueno, bueno Hay que ir descartando cosas ¿Vale? Hay que ir descartando Dios, qué tontos Tío, qué tontos Bueno Vamos a seguir con las teorías ¿Qué podría hacer eso? Un oso ¿Hacen eso? No lo sé No soy un puto experto en osos Ya me imagino yo aquí A tres osos ¿Vale? Uno trepando al árbol Y diciendo a los otros dos En oso, claro Lo que pasa es que yo no sé oso Lo voy a traducir al español ¿Vale? Va a pasarme el ciervo Que lo cuela aquí Que ya veréis Qué cecina más de puta madre Que os voy a preparar Al final Alguien dice algo coherente Aunque la decisión que tomen Tampoco, bueno Aún sangra ¿Eh? Lo que haya hecho eso Deberíamos irnos Es una pieza reciente Sí, vámonos Pa' allá no, coño Pa' allá Pa' allá, coño Que lo que lo haya dejado ahí Estará dentro del puto bosque No fuera Si no lo hubieras cruzado Coño Subnormales Pero no No, no sale No sale Siguen entrando Siguen entrando Coqueteando Con la muerte Pues nada Si queréis saber Qué cosas raras Se van a encontrar Dentro del bosque No os perdáis El próximo vídeo Y recordad Que para ver buen cine Primero hay que tragar Mucha mierda Tonto Polla Everywhere Mejor nos separamos Yo me quiero perder Topicazos A granel No tengo cobertura Ya estamos otra vez Ya estamos otra vez